Cómo duele recordar todo lo que queda atrás Historias perdidas que jamás van a brillar Hace el tiempo pero sigues existiendo en mis pensamientos Como llamas en aumento que amenazan con no apagar ¿Qué? ¿Qué más quieres que te diga? Si soy la primera que gira al verte pasar por ahí ¿Y qué? Dime qué tengo que hacer para poder detener Esto que sigue creciendo en aumento y no para de doler No para de doler Tu aroma sigue en mi cama desde la última vez que viniste Pero te fuiste sin volver Y ahora estoy aquí sin poder dormir Luchando con fantasmas que me hablan de ti Y aquí siguen ganando batallas sin fin ¿Qué? ¿Qué más quieres que te diga? Si soy la primera que gira al verte pasar por ahí ¿Y qué? Dime qué tengo que hacer para poder detener Esto que sigue creciendo en aumento y no para de doler Para de doler Y dime qué tengo que hacer Y intento olvidar con totalidad Todo lo que pasa en mi interior Dejar de recordar Volver a disfrutar De un nuevo amor